Música Ubicado en el sureste del estado de Nuevo León, el municipio de Allende es una gran opción para visitar en las vacaciones de verano. Una cita obligada es disfrutar su gastronomía. Los empalmes, fritadas y tacos tapados son tradicionales en este municipio de la región citrícola. La gastronomía es punto y aparte, punto y aparte. Aquí se guisa todavía con leña, con manteca de puerco y con cazuela de barro. Entonces no hay comparación la comida de Allende. Visitar Allende se convierte en toda una aventura, desde que se agarra carretera con la familia hasta llegar al municipio, disfrutar la plaza principal, el museo, la iglesia Santa Cruz, entre otros, no puede faltar. La gastronomía de nuestro municipio, nuestras plazas, la plaza principal, la plaza de las moras, como la llamamos nosotros, la Santa Cruz. La verdad es que tenemos espacios divinos. Y como no quisimos quedarnos con las ganas, el equipo de Telediario aprovechamos para degustar. Y bueno, si se va a dar la vuelta por el municipio de Allende y van a los restaurantes a probar la gastronomía, no se les ocurra pedir un empalme de chicharrón en salsa verde y mucho menos uno de costillas. Los empalmes del Capri, el pollo asado, la fritada de las cazuelas, la carne con chile y chile con carne de las comadres, los tacos tapados, los del Colorado. Ay, no quisiera, no quiero que me falte nadie, el café Sierra Norte, riquísimo el café delicioso que hacen en el Sierra Norte. Bueno, la verdad es que hay mucho donde, aquí donde te pares es garantía de comer muy rico. Si bien el río Ramos es uno de los grandes atractivos, en estos momentos de sequía, las autoridades han tenido que tomar medidas emergentes, por lo que en este momento no está permitido el acceso. Así que ya lo sabe, el municipio de Allende, en este periodo de receso de verano, es una gran opción para todas las familias que busquen disfrutar de una buena gastronomía. Con imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario, Eric Solheim Rocha.